Música Señores estamos de vuelta aquí en los osobrosos había otro programa detrás de cámara pero ya realizamos a la realidad chicos vamos frente a las pantallas es propio todos los martes hablar concerniente a nuestra salud y facultades mentales y para esto tiene que ser un profesional del área porque imagínense ustedes nosotros no muy cuerdos y atribuyendo temas que no son de nuestra incumbencia no muy cuerdos para no quedar de que es loco que son los cuatro muchachos no muy cuerdos te lo voy a poner bonito pero dicho sea de paso está una profesional una profesional del área que va a hablar con nosotros acerca de cómo establecer límites saludables en las relaciones interpersonales está aquí con nosotros la licenciada Adriana Joselina un aplauso para ellos chicos buenas tardes gracias buenas tardes y que fuertamos aquí se oye esa energía a toda la audiencia que nos ve y nos escucha tanto por el televisor como por youtube verdad en vivo bien hoy vamos a hablar de cómo establecer límites saludables en las relaciones interpersonales no sólo de pareja cualquier tipo de relación porque a veces decimos ay cómo yo puedo establecer que mis necesidades se cumplan se respeten a nivel de pareja pero también a veces no tenemos límites saludables con nuestra madre con un tío con un hermano con una cuñada una amiga que es muy perdón el término sosobrosa pero sí para que le demos sentido verdad cuando hablamos de límites saludables a qué se refiere en la parte psicológica nos referimos a esa capacidad que tiene la persona a través de la asertividad de decir con claridad cuáles son sus necesidades y hasta dónde estas necesidades se pueden violentar dándole lugar a la otra persona sin necesidad de agredir pero que se vea como una imposición eso sería límites saludables conforme a lo que tú dijiste casi ahora porque cuando una persona asiste a buscar una ayuda generalmente se piensa más que es por pareja que es otra cosa o es siempre por pareja es que el amor nos mueve tú ves y normalmente se cree que es por la pareja pero aunque es un tipo de amor diferente pero es el amor el que nos mueve y a veces ese desapego ese ese querer no despegarme de esa persona hace que en ocasiones los límites no se puedan establecer hay algo que yo pueda ver por ejemplo si me pasa esto en qué bajada me quedo y te dejo ir para el bien de los dos hay algo que esa persona me muestre me deje ver que yo diga no ya hasta aquí hasta aquí quedé sigue tranquilo mira qué pasa Renier los límites son tuyos o sea tú no puedes pedirle permiso a una persona para poner límites eres tú que tienes que clarificar hasta dónde llega qué sucede que hablamos de poner límites y decimos pero por qué me cuesta ponerlo a veces tenemos miedo a confrontar a la otra persona en verdad lo ponemos sí lo podemos poner lo podemos poner y sobre todo usando la clave de la asertividad de manera agresiva muy fácil decir no me moleste eso no es límite o sea límite es cuando yo me doy a conocer tal cual yo soy te doy a conocer mis necesidades y por eso va a haber una comunicación más honesta entre tú y yo donde se van a respetar los derechos tuyos y los derechos míos sí porque será esa situación que yo digo no ya hasta este viernes le dejo de tirar a escribir o revisar y ya el fin de semana el fin de semana un ching de soledad y ya ando con la cabeza malísima entonces los límites que yo puse supuestamente hay una combinación entre el límite que tú debes poner y tus necesidades como persona hay un límite porque como estaba diciendo ya si tú el viernes cuidado si tú estás hablando del límite de territorial no es así no no es jugando en esto el límite tú dices vienes ya no te voy a buscar más ya no me escribas más y el domingo ay mamacita llega ese dolor y si llueve la dificultad de salir de eso si llueve la dificultad de eso muy buena pregunta resulta que cuando establecemos límites lo que lo dificulta son cinco aspectos primero mi autoestima yo no sé quién soy cuánto me estimo qué cuesta mi autoestima entonces la dejo atropellar lo primero la autoestima lo segundo es el sentimiento de culpa yo no quiero sentir culpa de que la otra persona por mí se siente mal por eso no establezco límite tercero no saber decir no entonces eso crea una carga emocional en nosotros increíble incluso cuando explota lo haces de mala manera te lo digo por mí porque antes vino ella yo o sea quería quedar bien con todo el mundo con la familia con los amigos cuidado si necesitabas aprobación no aprobación sino del hecho que yo entendía que ayudar en ese momento me hacía buena persona ok entonces no sabía decir que no ese momento era lo que ellos querían llegó un momento dado que yo dije no pero espérate tú estaba absorbiendote como persona ok yo me estoy consumiendo exacto yo dije no ahorita bromeando decía cuidado si necesita aprobación porque es el cuarto elemento que cambia su esencia para encajar en un grupo pero de acuerdo a eso te lo digo porque me vi en ese estado y cuando exploté exploté de muy mala forma entonces hiciste en vez de asertiva fuiste agresiva e impulsiva claro porque hiciste un cúmulo de presión de estrés de ansiedad tensión frustración y pum y el primer paso ya lo dio que era aceptarlo exacto no y aprender a decir que no por ejemplo hoy alguien me habló al teléfono y me dijo mira yo necesito esto y esto y esto yo le dije no mejor hoy yo no puedo es que los límites como le dije ahorita yo no puedo porque el vehículo lo tengo en una situación y esto ya pide no puedo exacto el quinto elemento que hace que imposibilitemos el poner límites ya mencionaba ¿verdad? los demás y creo que es uno de los más importantes miedo a la confrontación de que esa persona te va a dejar de hablar es el miedo a la confrontación y detrás de eso viene lo que es el miedo a estar solo yo no quiero que la otra persona me vea como conflictiva no mentira como un monstruo si tú estás exigiendo tus derechos y lo haces de una manera asertiva para nada eres conflictiva al contrario la persona se te acerca más porque ustedes los psicólogos hablan así bueno en mí en mí es una esencia a los niños y mi amor no a los niños un amigo mío porque no tengo el permiso este tipo de personas pero si tienes razón este tipo de personas que como tú dices no le gusta poner como límite a la cosa yo le decía como que lo callado como esa gente callado él fue una vez cuñado mío y está en Estados Unidos y ve el programa él es una persona y hay muchas personas como él hay muchas personas como él que le hacen cosas le hacen cosas y aguantan y niveles como le llamamos la personalidad la personalidad de él es así tú le haces cosas le haces cosas y él tú sabes no sé supongo yo que haya explotado en un momento pero es muy reservado con la cosa habría que interiorizar pero lo normal es que hagamos respetar nuestro espacio y como decía ahorita no es imponerlo yo no debo preguntarte Renier ¿qué límite yo quiero que tú tengas conmigo? no soy yo que tengo que establecerlo y explicarte por qué lo establecí ¿qué pasa? que cuando tenemos límite saludable se oye raro pero nos acercamos mal a la persona ¿por qué? porque el otro ve una coherencia entre lo que yo soy y lo que quiero imagínate que yo le diga que sí a ustedes al mismo tiempo en horas muy cercanas y que le quede mal al final voy a tener una vergüenza con ustedes y una frustración conmigo pero ¿qué pasa? que estos límites a veces no cuestan tanto por el afecto que le tenemos a las personas imagínate me llama mi madre y me dice Adriana tú vas a poder venir a cenar pero ya yo tengo un compromiso previo ese afecto que yo le tengo a mi madre puede hacer que yo no haga un desapego y por eso no establezca límite con ella entonces luego estoy en una disputa ¿a quién le quedó mal? por quedar bien con ella en ese momento así es por eso los límites tienen que ser con toda todo tipo de relación Adriana hay veces que la persona como que no ayuda en el sentido de que a veces tú le dices una cosa a alguien una vez yo le dije a un amigo mío mira tú tienes que tratar de decir las cosas como son porque la gente no porque la gente se va a molestar conmigo ah que tú no puedes es que mira la gente a veces no entiende tú controla lo que tú haces lo que tú dices tú controla lo que tú decides tú controla tus actos pero lo que el otro hace es del otro sí y gran parte creo de eso que Génesis expone ante ese amigo se da porque él no establece sus límites al principio de una relación exacto hay amistades por ejemplo muy tóxicas que tú dices pero ven acá son amigos que son porque todo el tiempo es junto junto y tú dices y cuando hay un momento cuando se sabe que hay un espacio la soledad no es dañina cuando tú te conoces pero siempre siempre hay como que son con personas que no son no es con todo el mundo que actúan así sino con varias personas puede ser tanto un amigo que dice fulano me está llamando déjame qué le digo como que se limitan cuando con amistades en parte yo tengo amistades así que eso no que es fulano que me llamó tú sabes es que no es que si usted tiene que decirle que no que no y decimos nosotros en el área nosotros bueno hay que hacer un peritaje con esa persona o sea hay que ver más a fondo qué pasa pero se supone hay que hacer un levantamiento de evidencia para saber qué sucede en esa persona que le cuesta establecer límite porque lo normal y no natural es que seamos territoriales o sea lo normal es que sepamos colocar límite sin dañar a la otra persona o sea por ejemplo si ella me dice el sábado tengo un compromiso y yo soy de las amigas que la visito todos los sábados yo debo entender que ese espacio ella lo necesita para ella pero si tú si tú quieres disculpa Bella si tú quieres que eres amiga de Bella y ella te dijo que tiene un compromiso el sábado y por X o por Y de la vida tú la ves en otro lugar con otra amiga lo peor del mundo es ella para ti porque se supone que todos son amigas la vas a ver con otra amiga y una vez tú dices entonces ahí se cruza ahí se cruza la autoestima que te decía ahorita que imposibilita poner límites saludables porque yo me voy a sentir envidiosa o celosa porque yo no estoy clara de que Bella me quiere tal cual yo soy ella no me está cambiando ella simplemente está compartiendo como tiene el derecho con otra persona eso pudiera comprarse la autoestima porque ay no me digas ay pero tú si vienes simple hoy bebé no oye mi amor no ganara dinero ella si se compra la autoestima supiste tú supiste entonces como ella come podemos entrenarte para que la mantengas de manera equilibrada porque si tú no te amas no hay forma Bella 4 son sobrosos Adriana quiero saber si una persona con baja estima puede establecer límites saludables en una relación mira normalmente lo establece cuando ya se ve en un punto de que no puede salir porque como yo te puedo decir a ti no en un momento dado si no me conozco exacto normalmente lo establecen ya cuando se ven en un momento de presión cuando ya no hay forma de salir pero hay una según los estudios verdad no lo dije yo sino lo leímos y creo que lo compartimos casi todos los psicólogos hay un problema de toma de decisiones en las personas que tienen baja estima y si yo tengo un problema de tomar decisiones pues voy a tener un problema para poner límites entonces ciertamente como tú dices si yo no me conozco si no sé hasta donde yo puedo llegar y me dejo presionar por el ambiente yo voy a hacer cualquier cosa menos Adriana Adriana pasa un ejemplo cuando uno en la adolescencia cuando uno está un poquito más joven un poquito más joven que uno tiene una él no quiere decir que está medio viejito estamos medio viejitos ya pero cuando hay una etapa ser tú mismo hay una etapa hay una etapa que tú sabes que entre los amigos somos muy unidos andamos para arriba y para abajo y ya exacto ya llega esa etapa que la mayoría nos casamos tenemos una familia los intereses cambian totalmente los intereses cambian la cosa cambia pero siempre hay uno siempre hay uno que se queda siempre como más atrás estancado en la vida o tal vez no es estancado tal vez decidió que esos procesos van a ser más tarde más tarde exacto pero él esa persona entiende que ya la cosa se molesta mucho siempre dice que pasa porque ya no nos juntamos como andros porque al quedarse en esa etapa le va a demandar a ustedes lo que acostumbraba a recibir porque sus intereses siguen siendo lo mismo los que cambiaron fueron los de ustedes y ahí hay un límite sin darnos cuenta tú comenzaste a establecer un límite con esa persona esa persona por el momento se va a sentir mal pero luego te va a entender yo tengo un problemita que yo soy celoso con las amistades es verdad si un celo como medio raro porque yo tengo un amigo que es Nilsson el gordo que contamos bien hablando pero si yo lo vi que pasó en el motor con otra gente míralo ahí no te apoya por eso porque hay situaciones así pero un fin de semana que yo salí tarde a la calle o sea me quedé acostado y lo encuentro por ahí por eso fue que tú no me llamaste entonces tú se los reclamas de inmediato pero que se dime dime Néstor está bueno es que lo diga en el sentido de que se lo deje saber a la persona entonces Néstor que hay que manejar hay que ayudarte a desarrollar estrategias para con tus amistades tener límites tú eres su pana full él simplemente decidió en ese momento compartir con otra persona es difícil yo entiendo que no vas a encontrar otro Néstor como tú estoy yo casi segura ¿verdad? ¿cómo podemos implementar los límites saludables en una relación tóxica? bien lo primero es estar consciente de que es una relación tóxica o sea independientemente de cual sea sea con mi madre con mi padre con mi mejor amiga lo primero es ser consciente de que hay una relación tóxica y como sé que hay una relación tóxica cuando la mayoría del tiempo mis derechos se ven violentados y afectados cuando la mayoría del tiempo mis gustos mis necesidades personales pasan un segundo plano y yo todo el tiempo cedo a lo que los demás necesitan ojo todo el tiempo porque en ocasiones hay que ceder ¿verdad? cuando queremos ayudar exacto entonces 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 primero es identificar que la relación es tóxica eso es lo primero y lo segundo es analizar lo pro y lo contra que te ofrece esa relación y qué tanto tú tienes que ceder para que se mantenga esa relación entonces cuando tú haces esa comparación ese balance entonces comienza a establecer los límites pero primero quien tiene que estar claro es la persona involucrada bueno Adriana gracias un tema sumamente interesante muy interesante bueno ya Néstor va a cambiar no te preocupes que Néstor va a cambiar y ya ve ya cambió Néstor que me pague las consultas si Néstor ya va a cambiar porque ya ve ya cambió no mi amor yo aprendí hace tiempo a decir ya ve ya dice que a las personas recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales vamos a subir el video de Adriana en nuestro canal de YouTube y las personas que quieran comunicarse contigo Adriana bien al 829-679-5889 mi número telefónico recuerdo que hace 15 días estuve compartiendo con ustedes y le dije que no estoy en consulta aún luego lo voy a informar cuando la reabra la reaperture porque me estoy disfrutando los dos primeros años de mi bebé pero cuando reaperturemos que para buscar ayuda contigo no necesariamente hay que estar loco ya es un límite que ella puso no claro que no cuando uno visitó el psicólogo claro que no porque estamos para prever para prever prevención es la cura de cualquier enfermedad ya sea física o psicológica gracias a ustedes por compartir los micrófonos osobrosos ok vamos al bumper y cuando regresemos vamos con la pregunta del día la pregunta del día a las personas que están activos en WhatsApp ayer hablamos sobre el Instagram a la persona está de acuerdo que su pareja lo viva espiando a través de sus redes sociales eso es sano está bien eso sí o no así que la pregunta relacionado con el tema justamente puede escribirlo así que ya ustedes saben vamos al bumper ok ok ¡Suscríbete!